¿Qué medidas tomadas por Colombia desde la primera infancia hasta la universidad han estado orientadas en apoyar la continuidad de aprendizaje en todos los contextos? Deseo felicitar al gobierno, los directores, maestros, educadores, estudiantes y toda la comunidad educativa por su resistencia y determinación de seguir aprendiendo. Trabajamos de manera conjunta la atención educativa de jóvenes y adultos en el marco del Acuerdo de Paz para la población en proceso de reincorporación y las comunidades aledañas. Muchas gracias al Ministerio por esta alianza y por esta colaboración. Ha sido una experiencia muy gratificante y potencializadora de nuestros programas en la Fundación Terpén. Quiero agradecer infinitamente al Ministerio de Educación por estos años donde hemos logrado construir y hacer vivo la premisa y el tema de la Fundación, donde educamos para transformar vidas. Colombia ha sido uno de los países que me ha impresionado la mayor parte de cómo se ha manejado la crisis. Esto no fue solo una cuestión de añadir recursos, esto también fue una cuestión de establecer prioridades claras y mucha imaginación. Le agradecemos enormemente el trabajo conjunto que venimos haciendo. Estamos trabajando en el marco del Cluster de Educación en Emergencia, dentro del cual estamos respondiendo a las distintas crisis. La principal ley es la migración, pero también a las dinámicas de conflicto armado de desastres nativares. Recientemente hicimos un trabajo muy vistoso y muy bonito conjuntamente en las islas de San Andrés, provincia de Santa Catarina, con el paso del huracán Ayota. Nos hemos puesto de acuerdo para aterrizar a todos nuestros demandes y aviados en favor de un retorno seguro a clases. Le agradecemos inmensamente que pudimos regresar a la presencialidad, tener otra vez el contacto con nuestros estudiantes, los índices y padres de familia y tener un espacio digno para la educación de las islas. La gestión que bien tuvieron que hacer para que Providencia, las instituciones pudieran tener el mobiliario necesario y así darle inicio nuevamente a las clases presenciales. Gracias por ver el video.